Quiero dejar este mensaje muy importante para algunos virginianos. Nosotros, al principio de este año, logramos conseguir más de 2.117 cupos para familias en acción. Vemos con preocupación que todas nos faltan 410 familias que no se han inscrito en este programa tan importante que logramos conseguir. Tenemos plazo para que estas 410 personas de un mes, recuerden, tenemos plazo hasta el 28 de octubre. Los invitamos a que se acerquen a la oficina de acción social y ahí dan toda la información respectiva si de pronto ustedes son beneficiarios y no se han dado cuenta. También vamos a pegar los listados de las personas que no se han inscrito en todas las casetas de acción comunal y con los comuneros para que por favor se acerquen a estos lugares y verifiquen si ustedes están ahí y se pueden inscribir y gozar de todos los beneficios que da Familias en Acción. Fue una gran gestión que nosotros hicimos y no podemos perder esa oportunidad. 410 familias es mucha cantidad de personas que no van a gozar de esos beneficios que da el gobierno nacional. Muchas gracias. Gracias.